Fue el único que estuvo entero del principio al final y Tomás Fonsi casi entero, ¿no? Casi, 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 por tres meses. Una mañana me levanté mientras me echaba, lloraba, no sé por qué, dije, ya está, ya está bien. Un día me dijeron morir, cuando muere el personaje de Joss en la fábrica, Marra me mesite y me dice, ¿no te querés morir en la fábrica? Ah, te ofrecieron morirte. Sí, dejámelo. Te estaba pagando la hipoteca, dije, no, en dos meses se termina. Los voy a estar cuidando. Franco. Así que nada, estuvo el ofrecimiento como... ¿Vos no aceptaste? No acepté. Es que usted ya sigue un poquito más. Sí, un poquito más. ¿Sabes que es tres años, no vos? Sí, sí, todo. ¡Vamos, abuelo! ¡Sí, sobreviviendo! Y lo loco también era que la gente lo miraba y decía, no, es un delirio lo que pasa. Pasaba eso, como dale, te queman con ácido, vos reviviste y todo, y lo seguían mirando igual. Supera la ficción. Supera la ficción. Claro, bueno, la mamá de Alejo también, tu mamá también estuvo a los tres años, ¿no? Ah, estuvo, Susana. Estuvo a los tres años, ¿no? Claro, terminaba siendo alcalde del pueblo, ¿verdad? El mismo capítulo en la calle. Sí, en la calle. O sea, fue como basada en hechos reales todo esto, ¿no? Sí, obvio. Sí, 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 sí. Bueno.